Bueno, la partida está siendo grabada muchachos. Está fácil que ir a este, nada más es escanear no sé qué las placas de los camiones y ya. Muchachos, la partida está siendo grabada, ¿bueno? Ah, ahora le está bien. ¡Ole! ¡No se les dice eso, buscar los tristes camiones! ¡Busquen los camiones! ¡Busquen los camiones! ¡Ole! ¿Quién fue el que com... Ok, aquí vamos. Transponderos en uno de los cuatro post-op vans haciendo ruedas alrededor de la ciudad. Trabajan en parques, driver y navegador de fotógrafo. Y usan la app Trackify en tu celular. ¿Hay que buscar camiones? La aplicación de tráfico está listo. Sí, es buscar los camiones, escanear la placa de atrás, es todo. Son cuatro. Ok, ey, 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 ey. ¡Bágan por su lado, no nos colgamos bolas! Bueno, listo, todavía nos separamos. ¡Vamos! 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 Alguno al frente. Listo, ya tengo un camión. Listo, ya tengo uno. Cris, ya lo tengo. Voy a buscar otro. Tengo otro por aquí. ¿Ya? ¿Qué pasó? No sé si por qué le di más allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo golpeaste? ¿Qué pasó? Pues se me hizo un golpecito. No, pues es que la cosa no nos tiene que golpear, mijo. No, pero o sea, es que más aceleré y por decir. No golpeen los carros porque mínimo se darán cuenta, por eso. En los semáforos, cuando está en los semáforos aprovechen. Yo le tomé la foto el mío, cuando está en el semáforo. Pues yo se la había tomado, pero el detalle es que después de entrar al navegador me pongo la otra y después me pegué yo. Es una carambola. Bueno, háganlo bien, hagámoslo bien, ¿sí? A ver. Ok, vamos a ver. Listo. Eh, deja mi carro. Cuál es, voy contigo ya. Estás poniendo gorro ahí. Ándale, troca a Spiderman. Listo, tengo, voy por uno, a ver, creo que está, está por aquí abajo. Creo que tengo uno más cerca, que es aquí. Está por aquí. Joder, pero qué carro es para estar tan lejos, a lo serio. A ver. Eso, encontré uno ya. Vayan, vayan despacio como un carro normal de GTA V. Cuidado, no, venga, este es May, este es May, May, May. May, May. Lo siento, compañero, compañera. No sé. Pinche semáforo, dale. Alá, 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 cuidado. Alá, estamos cerquita. Eso, así, quédate ahí. Ah, no, no, se mueve. No. Pinche, 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 pinche. No te vayas, cabrón, no te vayas. Esto, en este, le tomo la foto, joder. Joder. Ok, ya, uno. Listo, gracias. Gracias. De nada. Todo bien, gracias. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde hay otro? Creo que está en la parte trasera, hay uno. Al frente, uja, al frente hay uno, qué bien. Por aquí, no, por aquí, no, por acá, sí, por aquí. A ver, tú, 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 por aquí, parece que hay uno, sí, señor. A ver, acá hay dos. Uf, acá tengo un hito, qué bello. Eso, sigue así, sigue así, sigue así. No, 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 cojo, cuidado, cuidado, cuidado. Listo, ya, ya, ya. Ya le tomé la foto, ya le tomé la foto, Chris. Todo bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, no va a golpear, listo. Listo. A ver. Vete, vete, vete. Voy a buscar otro, a ver. Creo que por acá hay uno. Uf, lo encontré, carajo. Ven para acá, compañero, no te me vayas. Ven, 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 eso. Posa bien, posa bien para la foto. No, así no me sirve. Foto para el Face, bien. Listo. Falta uno, falta uno, muchachos. Somos buenos criminales. Finalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, Cris! ¡Bien, Cris! ¡Bien! ¡Buena esa! ¡Se va a aparecer el camión! ¡Se aquí! ¡Vate un momentico! ¡No! Creo que ya le tomamos las fotos a todos los camiones Pero yo si algo le tomo a esta también ¡Apenas el Lexus! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está ya! Ok Muchacho, apareció un punto azul, vamos a ver allá Es un camión Ok No lo agarras que ya te lo llevas Ok, ¿cómo así que lo agarras? ¿Qué va a agarrar usted? El camión, vas a agarrar el camión ¡Ah! ¡Ya! Yo me imagino otra cosa, regenerado ¡Quieto cabrón! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Carrito! ¡Quieto! ¡El muy cabrón no se deja! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale! ¡Deténelo! ¡Ah! ¡Deténelo! 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 ¡Y yo me subo! ¡Mata, mata conductor y luego pierdes a la policía ¡Pérate, muchachos! Este es mucho hijo de su madre ¡Wow! ¡Muchacho! ¡Vin! ¡Viejo Vin! ¡Dispare la geman porque me la suda! ¡Quieto! ¡Dispara, dispara! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Te curo, te curo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Vio, vio, nube! ¡No tuvimos que matar al conductor! ¡Usted siempre con la violencia! ¡Oscar! ¡Criminales malos! ¡Puro criminal! ¡Puro criminal malo! ¡A lo serio! ¡Que le gusta estar matando gente! ¡Eh! ¡Criminal sucio! ¡Esta abajo! ¡Relájate, papi! ¡Relájate! ¡Que él ya sabe por dónde la lleva! ¡Relájate! ¡Listo! ¡Ya ha escoltado el carro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bien! 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 ¿Es el que? El transponder debería volver aquí. No, pues si me dices que me quito, pues me quito Y por las buenas Relájate viejo, relájate Bueno, la pasamos, bien Bien Uff, 26.000 Uff, nivel 58, que bien Bueno